Quédeme niña, la música del señorón Mateo Reyes, dice Con esto nos vamos bailando Hasta paredón, peras, primo A la raza de Santa Cruz Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Da, ven, da, ve, ya, cué, ya, una, lo Ababina kachoko nyojo Ababina kachoko nyojo Ababina kachoko nyojo Ababina kachoko nyojo Wachimi una konyojo Nekujo, konibiyo Wachimi una konyojo De a cuyo, con el millón ¡Suena el machizo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!